Bienvenidos a mi locura, muy bienvenidos ganadores, hoy tenemos un vídeo cortito en el casino de Buenos Aires arrancamos con un bonus, gentileza de la amiga, estamos en 88 fortunes máquina de 2 pesos, estaba jugando de 352 pesos y le tiraba 10 jueguitos libres y ahí lo vemos, terminaba el bonus ganando 24.600 pesos se llevaba de estos juegos libres le había tirado pantallita con los 5 cáteras y los 5 símbolos de juegos libres ahí cambiaba apuesta, 528 pesos, ahora tirando de 528 pesos para ver si sacaba algo más pero parece que no pasaba más nada, le aumentó un poquito la apuesta y no sacó más nada ahí cambiaba 408 pesos para ver si encontraba algún juego libre, alguna otra cosita pero ahí no encontraba más nada se iba 88 fortunes y entraba Happy Prosperus de Dragon Link arrancaba con esos jueguitos libres, máquinas jugando en dólares ya se estaba animando a jugar en dólares y que le tiraba 9 jueguitos libres con apuesta de 2 dólares, estaba jugando por 2 dólares y los juegos libres le dejaban una ganancia de 37 dólares y la frutillita del postre, apuesta de un dólar también en el casino de Buenos Aires nuestra amiga se llevaba el mayor ¡Veal ordinaria! ¡Veal ordinaria! Muy contenta Se nos llevaba el mayor de 524 dólares Más el resto de los links Y se ganaba 63 dólares más Para cerrar en el casino de Buenos Aires Gracias por mirar el video Nos vemos la próxima Chau chau